¡Ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja! ¡Bororo! Es otro día para tratar pacientes heridos. Si necesitan ayuda, llámenos enseguida. Mi buen amigo Tron se siente muy mal. Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán. Aquí está el doctor donde te duele más. Mi pie es el que me duele. ¡Auch, aux, aux! ¿Podría curar a Cron, doctor, por favor? Con hielo y vendas ya se sentirá mejor. Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito. Ahora pronto estará sano. Hay que celebrar. Mi buen amigo Eddie se siente muy mal. Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán. Aquí está el doctor donde te duele más. Mi mano es la que me duele. ¡Auch, aux, aux! ¿Podría curar a Eddie, doctor, por favor? Con vendas y un guento se sentirá mejor. Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito. Ahora pronto estará sano. Hay que celebrar. Mi buena amiga Betty se siente muy mal. Hay que llevar la urgencia si la tratarán. Aquí está el doctor donde te duele más. Mi cabeza es la que duele. ¡Auch, aux, aux! ¿Podría curar a Betty, doctor, por favor? Desinfecta y con vendas pronto estará mejor. Ya está listo, el tratamiento ha sido un éxito. Ahora pronto estará sana. Hay que celebrar. Ay, 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 me corté el pie. Ay, 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 me duele mucho. Ay, 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 a desinfectarlo. Ay, 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 me recuperaré. Ay, 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 ay. Ay, 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 me golpeé el brazo. Ay, 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 tengo moretón. Ay, 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 necesito crema. Ay, 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 estaré bien. Ay, 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 me raspé la rodilla Ay, 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 tengo un rasguto Ay, 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 necesito un ventaje Ay, 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 no te preocupes ¡Oh, no! Ay, 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 me golpeé el dedo Ay, 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 tengo un moreto Ay, 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 necesito un besito Ay, 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 estoy mucho mejor ¡Mi chequeo está completo! Nos vamos a vacunar ¡Yay! No hay que llorar ¡Yay! Cuenta tres ¡Uno, dos, tres! Ya terminó ¡Wah! ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente y genial Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! Nos vamos a vacunar ¡Yay! No hay que llorar ¡Yay! Cuenta tres ¡Uno, dos, tres! Ya terminó ¡Wah! ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente y genial Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! Nos vamos a vacunar ¡Yay! No hay que llorar ¡Yay! Cuenta tres ¡Uno, dos, tres! Ya terminó ¡Wah! ¡Vacunado estás! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Eres muy valiente ¡Y genial! Tu, tu, ru, tu, ru, tu La vacuna Tu, tu, ru, tu, ru, tu Ya no te da miedo ¡Estás mejor! El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, ia, oh! A curar una vaca enferma ¡Ia, ia, ia, oh! Un humo aquí Un humo allá Una curita Toma, su El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, ia, oh! El viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, oh! A curar un cerdo herido ¡Ia, ia, oh! Un humo aquí Y un humo aquí allá Medicina Toma, humo Que el viejo McDonald Tenía una granja ¡Ia, ia, oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy Mel tenía una granja Ia Ia O A curar un perro herido Ia Ia O Con un guau guau aquí y un guau guau Ponte un mensaje de un mar guau guau Diez como acto Mel tenía una granja Ia Ia O Diez como acto Mel tenía una granja Ia 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 O ¡Me duelen los dientes! Chom Chom Tiranosaurio Rex Bu ju le duelen los dientes Chom Chom mientras comía carne Bu ju un pedazo se atascó Para llegar a su gran boca Voy a usar una excavadora Sin importar qué tan grande sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el estómago! Chom Chom Esteigosaurio Bu ju le duele el estómagos Chom Chom Mientras comía hierba Una ruta comió Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar que tan pesado sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el cuello! Chom chom, brachiosaurio Buzú, le duele el cuello Chom chom, mientras sacudirá su cuello Buzú, el cuello se lastimó Para llegar a su largo cuello Voy a usar un cabrón mezclador Sin importar que tan largo sea Nada es imposible ¡Gracias! ¡Tratamientos completos en el Hospital Dinosaurio! ¡Gracias, Dr. Pororo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco pececitos enfermos Seis, siete, ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? La letra me duele mucho Veo un pedazo de plástico Ponte una curita y crema Ponte una curita y crema Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco pececitos enfermos Seis, siete, ocho, seis, siete, ocho, seis, siete, ocho, nueve, diez Ocho, nueve, diez Yo sé que te curaré ¿Dónde te duele? ¡Vidiente, me duele mucho! Tía y muévelo Ten cuidado y remuévelo Pi, 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 po, po, marcianos Curen sus heridas Pi, pi, po, po, marcianos Pónganse una curita Marciano rojo Curita roja Marciano naranja Curita naranja Marciano amarillo Curita marina Marciano verde Curita verde Marciano azul Curita azul Marciano anil Curita anil Marciano violeta Curita violeta Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos Pi, pi, pi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pi, 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 pi Pi, pi, po, po, marcianos Curen sus heridas Pi, pi, po, po, marcianos Tomen medicina Marciano rojo Pastilla roja Marciano naranja Pastilla naranja Marciano amarillo Pastilla amarilla Amarilla Marciano verde Pastilla verde Marciano azul Pastilla azul Marciano anil Pastilla anil Marciano violeta Pastilla violeta Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos Pi, pi, pi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pi, pi, pi El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue Acron perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Tron Chiqui, chiqui, ta, ta Vamos a curar a Tron Chiqui, chiqui, ta, 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 ta El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue Acron perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Lupin Chiqui, chiqui, ta, ta Vamos a curar a Lupin Chiqui, chiqui, ta, 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 ta El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue Acron perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Pobin Chiqui, chiqui, ta, ta Vamos a curar a Pobin Chiqui, chiqui, ta, 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 ta El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue Acron perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Edi Chiqui, chiqui, ta, 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 ta Vamos a curar a Edi Chiqui, chiqui, ta, 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 ta La ambulancia aérea al rescate va, donde quiera que estés te va a ayudar. ¡Vuela, vuela, rápido! Te va a encontrar, la ambulancia aérea al rescate va. ¡Ay! ¿Hay alguien ahí? ¡La ambulancia aérea va al camino! ¡Ya! La ambulancia aérea al rescate va, donde quiera que estés te va a ayudar. ¡Vuela, vuela, rápido! Te va a encontrar, la ambulancia aérea al rescate va. ¡La ambulancia aérea va al camino! ¡Ya! La ambulancia aérea al rescate va, donde quiera que estés te va a ayudar. ¡Vuela, vuela, rápido! Te va a encontrar, la ambulancia aérea al rescate va. ¡Wow! La ambulancia aérea al rescate va, donde quiera que estés te va a ayudar. ¡Vuela, vuela, rápido! Te va a encontrar, la ambulancia aérea al rescate va. La ambulancia aérea al rescate va. ¡Misión cumplida, ambulancia aérea! ¡Misión cumplida, ambulancia aérea! ¡Misión cumplida, ambulancia aérea al rescate va, donde quiera que estés te va a ayudar. ¡Misión cumplida, ambulancia aérea al rescate va, donde quiera que estés te va a ayudar! Chucu vamos, lleva a los pacientes Chucu chucu chuchutre, chucu chucutre en hospital Chucu chucu vamos, cura a los enfermos Chucu chucu chuchutre, chucu chucutre en hospital Chucu chucu vamos, cura a sus heridas Chucu chucu chuchutre, chucu chucutre en hospital Chucu chucu vamos, cura a los enfermos Chucu chucutre, chucu chucutre en hospital Chucu chucu vamos, rápido como un camión Chucu chucu chuchutre, chucu chucutre en hospital Chucu chucu vamos, cura a sus heridas Chucu chucu chuchutre, chucu chucutre en hospital Chucu chucu vamos, cura a los enfermos Chucu chucu chucutre, chucu chucutre en hospital Chucu chucu chucutre en hospital Chucu chucu vamos, lleva a los pacientes Crum, crum Crum, crum ¿Quieres un diente flojo? El diente flojo se mueve, mueve Mueve, 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 mueve El diente flojo se mueve, mueve ¡Vamos al doctor! ¡Hola! ¡No te preocupes! ¡No te va a doler! El diente lo tocó con cuidado Con cuidado, con cuidado El diente lo tocó con cuidado Lo vamos a sacar ¡Ya está! No te dolió para nada, ¿no? ¡Oh, un momento! ¡Tienes una carie! ¡La carie es en tu diente! ¡Come! 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 La carie es en tu diente! ¡Come! 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 ¡La vamos a quitar! ¡Ya estás mejor! ¡Gracias, doctor! ¡Cram! ¡Cram! ¿Cómo te puedo ayudar? Quiero medicina de color rojo Pastillas de fresa Árabe de fresa Polvo de fresa La medicina tomaré ¡Rojo! ¡Rojo! Quiero medicina de color naranja Pastillas de zanahoria Árabe de zanahoria Polvo de zanahoria La medicina tomaré ¡Naranja! ¡Naranja! Quiero medicina de color amarillo Pastillas de limón Árabe de limón Polvo de limón La medicina tomaré ¡Amarillo! ¡Amarillo! Quiero medicina de color verde Pastillas de melón Árabe de melón Polvo de melón La medicina tomaré ¡Verde! ¡Verde! Quiero medicina de color azul Pastillas de arándano Árabe de arándano Polvo de arándano La medicina tomaré ¡Azul! ¡Azul! ¡Wooow! Quiero medicina de color arcoiris ¡Fresa! ¡Zanahoria! ¡Limón! ¡Melón! ¡Arándano! ¡Arcoiris! Me siento mejor ¡Me siento mejor! ¡Jeje! ¡Jeje! Su pororo se siente mal Toda la noche tosiendo la paso La temperatura La temperatura te voy a tomar Y con la sabana te voy a cubrir Para que te sanes rápido Una pastillita te voy a dar Si la cabeza te duele Acuéstate y descansa bien Si no te preocupes por oro Límpiate la nariz con esto Levántate y alístate Al doctor vamos a ir Hasta que salga el sol A tu lado estaré No te preocupes y duérmete En la mañana estarás bien Es otro día para tratar pacientes heridos Si necesitan ayuda Llámenos enseguida Mi buen amigo Kron se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi pie es el que me duele Auch, auch, auch Podría curar a Kron, doctor Por favor Con hielo y vendas ya se sentirá mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estarás sano Hay que celebrar Mi buen amigo Eddy se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi mano es la que me duele Auch, auch, auch Podría curar a Eddy, doctor Por favor Con vendas y un guento se sentirá mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estarás sano Hay que celebrar Mi buena amiga Betty se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi cabeza es la que duele Auch, auch, auch Podría curar a Betty, doctor Por favor Desinfecta y con vendas pronto estará mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estarás sana Hay que celebrar ¡Ach, auch, auch! ¡Ach, auch! ¡Estoy temblando mucho! Hola, adelante Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No dejo de moquear ¿Tú tienes fiebre? Lo dices de verdad Espera, por favor Claro que sí ¡Doctor Betty! ¡Dime un paciente! Hola, ¿se puede? Entra, por favor Inhala, exhala Y repítelo A ver la garganta Abre y di a Vaya que mal Tienes una hinchazón ¡Ach, ach, ach, ach! ¡Ach, ach! ¿Qué más te duele? Dime, por favor En mi cabeza Siento una pulsación ¿Tú tienes gripa? ¿De verdad o no? Con medicina Estarás mejor Una compresa De hielo bajará Rápidamente La fiebre y el dolor Abre la boca Grande, por favor ¡Baa! A descansar Y estarás mejor ¿Cómo te sientes? Ya mucho mejor Déjame verte La fiebre ya bajó No tengo mocos Y ya no tengo dos Ja, 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 ja Ahora estás mejor Amigos Si se sienten enfermos Vengan directo al hospital ¡Nube! ¡Qué lindo salir a pasear ¿No es así? ¡Ah, ten cuidado! Hospital de animales ¿Dónde estará? Aquí es Aquí es Bienvenidos Lindo perrito Ven aquí ¿Dónde es que te duele? La piernita La piernita Se tropezó ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Uy! ¡Ya veo! ¡Qué mala es herida! ¡Vamos a curarte! El vendaje Blanco, blanco Envolvámoslo Vuelta, vuelta Dale vuelta Fijémoslo Lindo perrito La medicina Vamos a tomar Ja, ja, ja Excelente Lo hiciste muy bien Pronto mejorarás Muchas gracias doctor ¡Oh! ¡Tenidado! Ja, ja, ja Veterinario Veterinario ¿Dónde es que está? Aquí estoy Aquí estoy Veterinario Lindo perrito Ven aquí ¿Dónde es que te duele? La cabeza La cabeza Fuerte se golpeó Mmm Veamos ¡Uy! Ya veo Tienes una herida Voy a hacer que no te duela La pomada amarilla Vamos a aplicar Frótalo alrededor Curemoslo Terminamos de curarte Estás bien Ja, ja, ja Excelente Lo hiciste muy bien No te lastimes Ten cuidado Animalitos Muchas gracias Buen trabajo Veterinario Mira Lupi Creo que un tiburón se lastimó Vamos a ayudarle A curar el tiburón herido ¿Dónde es que te duele? La aleta está herida Te has olvidado Rótate con la pomada Y sopla, sopla Ponte una curita Vamos juntos a curar Tiki 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 taka Taka Vamos juntos a curar Tiki tiki taka Si Curar al tiburón La herida Sofra Curar al tiburón Vamos a curar al tiburón Tiki 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 t Y sopla sopla, ponte una curita Vamos juntos a curar, tiqui tiqui taca Vamos juntos a curar, tiqui tiqui taca Curar al tiburón, la herida sopló Curar al tiburón, vamos a curar al tiburón Tiburón herido sonríe, que tu herida se ha curado Mueve mueve la cura, sacude con fuerza Tiqui taca, vueltas, vueltas en círculos Todos a bailar ya ¡No se las tienen y tengan cuidado! ¿Qué es ese sonido? ¡En marcha! ¡Apresúrate! ¡Ya! ¡Vayamos Crump! Pipo pipo camión bombero a movernos El fuego apagar ¡Ya! ¡Wii, wii, wii, ambulancia a movernos ¡A rescatarlos! ¡Swish! ¡Con el equipo de rescate a movernos! ¡Brum, brum, 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 brum ¡Ayuda! ¡Por ahora al rescate, vamos! ¡Brum, brum, 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 brum ¡Donde sea siempre rápidos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Sanarte yo Pica, pica y huele ¿Dónde está el dolor? Voy a sanarte yo Los amigos heridos A curarlos Fu, fu, fu ¡Otra vez! ¡Regresemos al centro de rescate! ¡Sí! ¡Brum, brum al rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Donde sea siempre rápido! ¡Vámonos, vamos! En tipo rescate vamos ¡Brum, brum, brum, brum! ¿Cómo puedo ser tan rápido? Es otro día para tratar pacientes heridos Si necesitan ayuda Llámenos enseguida Mi buen amigo Tron Se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias Y lo tratarán Aquí está el doctor ¿Dónde te duele más? Mi pie es el que me duele ¡Auch, ouch, ouch! ¿Podría curar a Crón, doctor? Por favor Con hielo y vendas Ya se sentirá mejor Ya está listo El tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buen amigo Eddie Mi buen amigo Eddie se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias Y así lo tratarán Aquí está el doctor Donde te duele más Mi mano es la que me duele ¡Auch, ouch, ouch! ¿Podría curar a Eddie, doctor? Por favor Con vendas y un guento Se sentirá mejor Ya está listo El tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sano Hay que celebrar Mi buena amiga Betty Se siente muy mal Hay que llevarla a urgencias Y así lo tratarán Aquí está el doctor Donde te duele más Mi cabeza es la que duele ¡Auch, ouch, ouch! ¿Podría curar a Betty, doctor? Por favor Desinfecta y con vendas Pronto estará mejor Ya está listo El tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estará sana Hay que celebrar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me golpeé el pie ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me duele mucho ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A desinfectarlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me recuperaré! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me raspe la rodilla ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo un rasgo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Necesito un ventaje! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No te preocupes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me golpeé el dedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo un moreto! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Necesito un besito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy mucho mejor! ¡Mi chequeo está completo! Nos vamos a vacunar ¡Yeah! No hay que llorar ¡Yeah! ¡Cuenta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya terminó! ¡Waaah! ¡Vacunado estás! ¡Tu, tu, ru, tu, ru, tu! ¡La vacuna! ¡Tu, tu, ru, tu, ru, tu! ¡Eres muy valiente y genial! ¡Tu, tu, ru, tu, ru, tu! ¡La vacuna! ¡Tu, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu! ¡Ya no te da miedo! ¡Estás mejor! ¡Sí, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu! ¡Lo, el montón lo harían! ¡Si, tu, ru, tu, ru, tu! ¡Loé! ¡Nos vamos a vacunar! ¡Yee! ¡No hay que llorar, yeh! ¡Cuenta tres! ¡Uno! ¡Dos, tres, tres, einen! ¡Ya terminó! ¡Fua! ¡Vacunado estás! ¡Tu, tu, ru, tu, ru, tu! ¡La vacuna! ¡Tu, tu, ru, tu, ru, tu!!! Eres muy valiente y genial Tu tu ru tu ru tu La vacuna Tu tu ru tu ru tu Ya no te da miedo, estás mejor Nos vamos a vacunar No hay que llorar Cuenta tres Uno, dos, tres Ya terminó ¡Vacunado estás! Tu tu ru tu ru tu La vacuna Tu tu ru tu ru tu Eres muy valiente y genial Tu tu ru tu ru tu La vacuna Tu tu ru tu ru tu Ya no te da miedo, estás mejor El viejo McDonald Tenía una granja Ida, ia, oh A curar una vaca enferma Ida, ia, oh Un humo aquí, un humo allá Una curita no más El viejo McDonald Tenía una granja Ida, ia, 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 oh El viejo McDonald Tenía una granja Ida, ia, oh A curar una vaca enferma A curar una vaca enferma Ida, ia, oh Un humo aquí, un humo aquí, un humo aquí, un humo aquí, un humo allá Un humo aquí, 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 un En el de ño una granja, i-a-i-a-o Rejo mactón en el de ño una granja, i-a-i-a-o ¡Me duelen los dientes! Chom, chom, tiranosaurio rex Bu, ju, le duelen los dientes Chom, chom, mientras comía carne Bu, ju, un pedazo se atascó Para llegar a su gran boca Voy a usar una excavadora Sin importar qué tan grande sea Nada es imposible Gracias ¡Me duele el estómago! Chom, chom, estegosaurio Bu, ju, le duele el estómago Chom, chom, mientras comía hierba Bu, ju, una roca comió Para llegar a su estómago Voy a usar un gran bulldozer Sin importar qué tan pesado sea Nada es imposible Nada es imposible ¡Gracias! ¡Me duele el cuello! Chom, 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 chom ¡Gracias! ¡Tratamientos completos en el Hospital Dinosaurio! ¡Gracias, Dr. Pororo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, pececitos enfermos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo sé que te curaré, ¿dónde te duele? La letra me duele mucho, veo un pedazo de plástico, ponte una curita y crema. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, pececitos enfermos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo sé que te curaré, ¿dónde te duele? Mi colita me duele mucho, veo un pedazo de vidrio, ponte vendaje y me decida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, tiburones enfermos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo sé que te curaré, ¿dónde te duele? Mi diente me duele mucho, tía y muévelo, ten cuidado y remuévelo. No sé, 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 nornes enfermos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Marcianos, curen sus heridas Pi, pi, po, po Marcianos, pónganse una curita Marciano rojo, curita roja Marciano naranja, curita naranja Marciano amarillo, curita amarilla Marciano verde, curita verde Marciano azul, curita azul Marciano anil, curita anil Marciano violeta, curita violeta Rojo, naranja, amarillo, verde azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay una curita para todos Pi, pi, pi Los colores del arco iris Van a estar todos bien Pi, pi, pi Pi, pi, po, po Marcianos, curen sus heridas Pi, pi, po, po Marcianos, tomen medicina Marciano rojo, pastilla roja Marciano naranja, pastilla naranja Marciano amarillo, pastilla amarilla Marciano verde, pastilla verde Verde Marciano azul, pastilla azul Marciano anil, pastilla anil Marciano violeta, pastilla violeta Rojo, naranja, amarillo, verde azul, anil, violeta Vamos coloridos marcianos Hay medicina para todos Pi, pi, pi Colores del arco iris Van a estar todos bien Pi, pi, pi El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue a Kron perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Kron Chiqui, chiquita, ta Vamos a curar a Kron Chiqui, chiquita, ta Tom, 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 ta El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue a Lupi perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Lupi Chiqui, chiquita, ta Vamos a curar a Lupi Chiqui, chiquita, ta Tom, 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 ta El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue a Pobi perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Pobi Chiqui, chiquita, ta Vamos a curar a Pobi Chiqui, chiquita, ta Tom, tom, ta El doctor fue al mar, mar, mar En el gran barco hospital Sube, sube, sube Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue a Lupi perdido en el mar, mar, mar Vamos a rescatar a Edi Chiqui, chiquita, ta Vamos a curar a Edi Chiqui, chiquita, ta Tom, 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 ta Ay, alguien ayúdeme La ambulancia aérea va al camino Ya La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés te va a ayudar Vuela, vuela, rápido Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va Ay, ¿hay alguien ahí? La ambulancia aérea va al camino Ya La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés te va a ayudar Vuela, vuela, rápido Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va La ambulancia aérea al rescate va La ambulancia aérea va al camino Ya La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés te va a ayudar Vuela, vuela, rápido Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va La ambulancia aérea al rescate va Donde quiera que estés te va a ayudar Vuela, vuela, rápido Te va a encontrar La ambulancia aérea al rescate va La ambulancia aérea al rescate va Misión cumplida ambulancia ¡Adiós! 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 La ambulancia aérea al rescate va Chucu chucu chuchu tren Chucu chucu tren hospital Chucu chucu vamos Lleva a los pacientes Chucu chucu chuchu tren Chucu chucu tren hospital Chucu chucu vamos Jura a los enfermos Chucu chucu chuchu tren Chucu chucu tren hospital Chucu chucu vamos Jura a sus heridas Chucu chucu chuchu tren Chucu chucu tren hospital Chucu chucu vamos Rápido como un avión Chucu chucu chuchu tren Chucu chucu tren hospital Chucu chucu vamos Rápido como un avión Chucu chucu chuchu tren Chucu chucu tren hospital Chucu chucu vamos Jura a sus heridas Chucu chucu chuchu tren Chucu chucu tren hospital Chucu chucu vamos Jura a los enfermos Chucu chucu chuchu tren Chucu 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 tren hospital Chucu 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 vamos Mueve vamos Mueve se mueve vamos alien hospital Chucua chucu 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 home Chucu 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 chun No te dolió para nada, ¿no? ¡Cram! ¡Oh, un momento! Tienes una carie. ¡Cram! La carie es en tu diente. Come, come, come. Come, come, come. Come, come, come. La carie es en tu diente. Come, come, come. La vamos a quitar. ¡Ya estás mejor! ¡Gracias, doctor! ¡Cram, cram! ¿Cómo te puedo ayudar? Quiero medicina de color rojo. Pastillas de fresa, jara de de fresa. Polvo de fresa, la medicina tomaré. ¡Rojo! ¡Rojo! Quiero medicina de color naranja. Pastillas de zanahoria, jara de de zanahoria. Polvo de zanahoria, la medicina tomaré. ¡Naranja! ¡Naranja! Quiero medicina de color amarillo. Pastillas de limón, jara de de limón. Polvo de limón, la medicina tomaré. ¡Amarillo! ¡Amarillo! Quiero medicina de color verde. Pastillas de melón, jara de de melón. Polvo de melón, la medicina tomaré. ¡Verde! ¡Verde! Quiero medicina de color azul. Pastillas de arándano, jara de de arándano. Polvo de arándano, la medicina tomaré. ¡Azul! ¡Azul! ¡Wow! Quiero medicina de color arcoiris. ¡Presa! ¡Zanahoria! ¡Limón! ¡Melón! ¡Agrantano! ¡Arcoiris! ¡Me siento mejor! ¡Me siento mejor! ¡Yeah! Su pororo se siente mal Toda la noche tosiendo la paso La temperatura te voy a tomar Y con la sabana te voy a cubrir Para que te sanes rápido Una pastillita te voy a dar Si la cabeza te duele Acuéstate y descansa bien Si no te preocupes por oro Límpiate la nariz con esto Levántate y alístate Al doctor vamos a ir Hasta que salga el sol A tu lado estaré No te preocupes y duérmete En la mañana estarás bien Es otro día para tratar pacientes heridos Si necesitan ayuda Llámenos enseguida Mi buen amigo Cron se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi pie es el que me duele Auch, 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 auch Podría curar a Cron, doctor Por favor Con hielo y vendas ya se sentirá mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estarás sano Hay que celebrar Mi buen amigo Eddie se siente muy mal Hay que llevarlo a urgencias y lo tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi mano es la que me duele Auch, auch, auch Podría curar a Eddie, doctor Por favor Con vendas y un guento se sentirá mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estarás sano Hay que celebrar Mi buena amiga Betty se siente muy mal Hay que llevar la urgencias y la tratarán Aquí está el doctor donde te duele más Mi cabeza es la que duele Auch, auch, auch Podría curar a Betty, doctor Por favor Desinfecta y con vendas Pronto estará mejor Ya está listo el tratamiento Ha sido un éxito Ahora pronto estarás sana Hay que celebrar ¿Ve? Como no puedo creer Ah, capacitación Ah, estoy temblando mucho Hola, adelante Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No dejo de moquear Tú tienes fiebre Lo dices de verdad Espera, por favor Claro que sí ¡Doctor Petty! ¡Dime a un paciente! Hola, ¿se puede? Entra, por favor Inhala, exhala Y repítelo A ver la garganta Abre y di a Vaya que mal Tienes una hinchazón ¿Qué más te duele? Dime, por favor En mi cabeza Siento una pulsación ¿Tú tienes gripa? ¿De verdad o no? Con medicina Estarás mejor Una compresa De hielo bajará Rápidamente La fiebre y el dolor Abre la boca Grande, por favor A descansar A descansar Y estarás mejor ¿Cómo te sientes? Ya mucho mejor Déjame verte La fiebre ya bajó No tengo mocos Y ya no tengo tos Ja, 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 ja Ahora estás mejor Amigos Si se sienten enfermos Vengan directo al hospital Ja, 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 ja ¡Nube! ¡Qué lindo salir a pasearnos así! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Hospital de animales ¿Dónde estará? Aquí es Aquí es Bienvenidos Lindo perrito Ven aquí ¿Dónde es que te duele? La piernita La piernita Se tropezó Mmm Veamos ¡Uy! Ya veo ¡Qué mala herida! ¡Vamos a curarte! El vendaje Blanco, blanco Envolvámoslo Vuelta, vuelta Dale, vuelta Fijémoslo Listo perrito La medicina Vamos a tomar Ja, ja, ja Excelente Lo hiciste muy bien Pronto mejorarás Muchas gracias doctor Je, je, je ¡Oh! ¡Ten cuidado! Veterinario Ven, veterinario ¿Dónde es que está? Aquí estoy Aquí estoy Veterinario Lindo perrito Ven aquí ¿Dónde es que te duele? La cabeza La cabeza Fuerte Se golpeó Mmm Veamos ¡Uy! Ya veo Tienes una herida Voy a hacer Que no te duela La pomada Amarilla Vamos a aplicar Frótalo Alrededor Curemoslo Terminamos De curarte Estás bien Ja, ja, ja Excelente Lo hiciste muy bien No te lastimes Ten cuidado Animalitos Muchas gracias Buen trabajo Veterinario Mira Lupi Creo que un tiburón se lastimó Vamos a ayudarle A curar el tiburón herido ¿Dónde es que te duele? La aleta está herida Te has cuidado Frótate con la pomada Y sopla, sopla Ponte una curita Vamos juntos a curar Tiki, tiki, taca, taca Vamos juntos a curar Tiki, tiki, taca, taca ¡Sí! Cura al tiburón La herida ¡Sopla! Cura al tiburón ¡Vamos a curar al tiburón! Tiburón herido Sonriente Tu herida se ha curado Mueve, mueve La aleta Sacude con fuerza Tiki, taca Vuelta, vueltas En círculos Todos a bailar ya ¡Dios mío! ¡Mi nariz! ¿Qué es ese sonido? ¿Alguien está herido? ¡Al moverlo! Al curar el tiburón herido ¿Dónde es que te duele? La nariz está herida Ten cuidado Róndate con la pomada Y sopla, sopla Ponte una curita ¡Vamos juntos a curar Tiki, tiki, taca, taca! ¡Vamos juntos a curar Tiki, tiki, taca! ¡Sí! Un arra el tiburón La herida ¡Sufla! Un arra el tiburón ¡Vamos a curar al tiburón! ¡Sí! Tiburón herido Sonriente Tu herida se ha curado Mueve, mueve La cura Sacude con fuerza ¡Ups! ¡Me quita acá! ¡Vueltas! ¡Vueltas! ¡En círculos! ¡Todos a bailar ya! ¡No se lastimen y tengan cuidado! ¿Qué es ese sonido? ¡En marcha! ¡Apresúrate! ¡Ya! ¡Vayamos, Crunk! ¡Pipo, Pipo! ¡Cambión bombero! ¡A movernos! ¡El fuego a apagar! ¡Ya! ¡Wiu, wiu! ¡Ambulancia! ¡A movernos! ¡Hasta el hospital! ¡Wing, wing! ¡Helicóptero! ¡A movernos! ¡A rescatarlos! ¡Sui! ¡Con el equipo de rescate a movernos! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Ayuda! ¡Por ahora al rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum! ¡Al rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum! ¡Brum! ¡Donde sea siempre rápidos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Lleva un paciente enfermo! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Cómo puedo ser tan rápido! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Brum, brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Otra vez! ¡Regresemos al centro de rescate! ¡Sí! ¡Brum, brum! ¡Al rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum! ¡Brum! ¡Brum! ¡Donde sea siempre rápidos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡En equipo rescate! ¡Vamos! ¡Brum, brum, brum! ¡Brum! ¡Cómo puedo ser tan rápido!